De Puerto Santos Bagasta el día sábado pudo sortear el difícil obstáculo que supo ser el elenco de Cobresal en la visita al cargo de Bascuñán. 2 a 1 fue el resultado final a favor de los dirigidos por Héctor Almandós. Sin embargo, el partido estuvo marcado por unos primeros 15 minutos de dominio del club de Puerto Santos Bagasta y luego de eso vino una genialidad desde el fondo del terreno del juego por parte de Marcelo Cañete que con un pelotazo largo busca habilitar a Juan Carlos Gaete y con eso provoca también el choque entre Nacho González y Bayron Nieto dejándole la pelota servida a Oscar Salinas para poner el primero del partido en 17 minutos de la primera parte. De ahí Anto Bagasta desapareció por completo del terreno del juego, se desordenó, perdió la brújula y fue el partido para Cobresal que no pudo de todas maneras llegar a la segunda cifra que le dieron un poco más de tranquilidad en el marcador. Con eso también se fueron al descanso y en el segundo tiempo salió algo virado al club de Puerto Santos Bagasta con otra mentalidad, con otra actitud y merced a los cambios también al ingreso de Eduard Bello que fue el asistidor para el cabezazo de Nico Peñerillo para ponerle tanto de la paridad y que le dio un poco de oxígeno al CEDA y también un poco de ilusión a los hinchas que obviamente lo seguían desde casa, de radio o televisión. Con eso Anto Bagasta siguió machacando, sin embargo llega a la segunda cifra del elenco de Cobresal que fue anulada gracias al VAR, también una nueva habilitación a Felipe Reynero que apareció en solitario y tras una serie de rebotes pudo nuevamente empujar al fondo de las mallas Oscar Salinas, ex hombre de Antofagasta que también había quitado con todo el primer gol sin embargo el VAR, como les decía, supo poner las cosas en orden por lo menos para el club de Puerto Santos Bagasta y la jugada siguiente detrás de Cartón, una genialidad, un chispazo del cerebro del club de Puerto Santos Bagasta que hizo un flores el histórico, un centro atrás tras una jugada de lujo por la banda izquierda permitió a Andrés Super poner su tercer tanto personal en esta temporada y el segundo para el club de Puerto Santos Bagasta que le da una ventaja que hasta ese instante parecía que podía ser esquiva, sin embargo llegó el tanto de la victoria parcial pero tuvieron que aguantar los últimos 20 minutos con todos los hombres de Armandoz también pateando el tablero, el profesor haciendo el ingreso también de Carlos Muñoz para poder tener un poco el balón en ofensiva, medio perdido también estuvo ahí Tobías Figueroa que no se pudo abrazar en este partido le costó y le costó muchísimo aguantar el resultado al CDA la última también la salvó en una ocasión el Turco Sosa también por ahí lo supo salvar el Nacho González y sufrió bastante es un mal diagnóstico que no se haya jugado bien con Everton que se haya sufriido también bastante con la Unión Española a pesar del triunfo por 2 a 0 que llegó en la postura de Madrid con el tanto de Carlos Muñoz y que no se haya jugado un buen partido con Cobresal porque más allá del punto, de los tres puntos no fue un buen partido para los dirigidos de Armandoz sin embargo este fue un partido en el que demostró carácter, demostró jerarquía y pudo con eso llevar el partido adelante en un partido que en otra instancia podría ser hasta un partido de campeonato por cómo se luchó, cómo lo enfrentó el elenco de Armandoz y cómo lo supo sacar adelante a pesar del resultado en contra la próxima semana de Procentos Basta tienen que visitar a Guachipato en el cap de Talcahuano y puedes vivirlo siempre a través de www.timeline.cl y también escucharlo en Madero Deportes en la 102.5 que tengamos una semana, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!